Bueno, acá en la clínica ingresa un paciente en estado de shock producido por un traumatismo el traumatismo se debe a que se desploma una pared de la escuela vieja y al caerle golpear al bañil en la cabeza y en el pecho, en el tórax se produce un traumatismo de tórax cerrado con fracturas de costilla heridas en la región dorsal de la nariz, en la frente, en el labio De acuerdo a la fractura de costilla se lo deriva un centro de mayor complejidad para tratamiento traumatológico e internación en terapia intensiva ¿Cómo se encontraba el chico a partir de todos estos golpes y estas lesiones? ¿Qué estado veía usted en él? Y él presenta un estado bastante delicado, de acuerdo a la fractura de costilla ¿Estas podemos considerar lesiones que pueden ser graves? Son lesiones graves O sea, ¿su estado está complicado? Sí, hasta ahora sí ¿Cuál es la complicación más grande que usted como médico ve? ¿El golpe en el pecho, el golpe en la cabeza? Y se puede perforar algún pulmón, la pleura por la misma fractura de costilla ¿Cómo respiraba? Bien, bien Pero hay que esperar la evolución ¿El doctor estaba ubicado en tiempo y espacio? ¿Él sabía lo que le había ocurrido? ¿Dónde estaba? No, estaba totalmente desubicado, estaba desorientado en una palabra ¿Ya lo trasladaron? Sí, ya está en SASPEN Doctor, ¿qué decían los muchachos, los compañeros? ¿Se puede confirmar que, porque el dato es muy confuso en algún momento de la información Y nadie mejor que usted, porque charló con los operarios que lo acompañaron ¿Qué fue lo que pasó puntualmente? ¿Qué es lo que le sucede? Se desploma la pared Se desploma una pared vieja, de las viejas, no nuevas No, y estábamos ahí, picando las paredes, y bueno, se vino abajo una Estaban abajo ustedes, subidos a un andamio, ese detalle Arriba un andamio estábamos y bueno, ya se vino y pasó lo que pasó ¿Se cae una de las paredes de las más altas, Maxi? Sí, las más altas, estábamos nosotros ahí arriba del andamio y bueno, cayó todo Es una de las paredes que viene a ser, formar parte de lo que es la entrada principal, ¿no? Sí, ahí es la entrada principal, ahí es el costado nomás, las paredes esas, están arriba ¿Cómo viste a tu compañero? ¿Qué fue lo que hicieron rápidamente ustedes? Yo la verdad que cuando hago así un reflejo, viene la pared, lo único que hago es agacharme y no lo vi ¿También se te caía vos? Sí, se vieron todos encima, pero no lo vi a ninguno de mi compañero, nada Después recién lo vi a los otros chicos que sí, tal ¿Llegó rápido la ambulancia? Sí, sí ¿Lo suficientes? ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo lo encontraste? Yo lo vi muy golpeado hasta...